Mucha buena onda acá en el aire de Citrica Radio, y cómo no vamos a tener buena onda si está él, nuestro experto digital, nuestro conocedor como pocos de la marea internauta, Lisandro Aira, bienvenido una vez más, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Tevi? ¿Cómo estás? Bien, espectacular, contento, siempre hay material para esta columna, no nos podemos escapar, ¿viste? Sí, vamos a poner la prueba, Lu, a ver qué tan rápida anda con ponchazos aleatorios sin prepararle nada, pobre. Sí, sí, no, hoy está Pato en la dirección de video. Ah, bien, buenísimo, vamos con Pato entonces. Acepta el desafío, acepta el desafío. Lisandro, bienvenido una vez más, antes que nada un tema que fue el gran tema en redes esta semana, que es el enfrentamiento entre Nick y Aníbal Fernández. Antes que nada, digo, creo que a nadie le cae bien Nick, estamos de acuerdo. Aníbal hizo una de más, Aníbal pudo habernos ahorrado esto, ¿vos qué sentís? Sí, yo me remontaría a una cuestión que tiene que ver con Berbisky. Ah, ¿cómo es eso? No sé si te acordás que fue el impulsor de sacar la ley de daños y perjuicios. Ah, se me había borrado de la cabeza totalmente, me interesa ver a dónde va esto. Bien. Me interesa. ¿Qué pasó el gobierno de Cristina? El perro fue uno de los impulsores de esta ley que llevó adelante Cristina, que en apariencia servía para decir, bueno, el gobierno de Cristina ayuda a la libertad de expresión, cosa que ipso facto es así. Pero, en la práctica, ¿qué fue lo que pasó? Tenemos, como sabemos, una concentración de medios que esa ley le permitió agarrar y comunicar lo que quisiera. ¿Por qué traigo a cuenta esto? Lo que dijo Aníbal no fue ninguna mentira, no fue ningún perjuicio, no dijo nada de más, si la forma no fue la correcta. Pero no nos olvidemos que Nick, el 28 de septiembre, subió un tuit diciendo, qué bueno tenemos ahora el ministro de Seguridad, la morsa, el rey de la efedrina. ¿Sí? Que es, de nuevo, esta palabra que está de moda, una falacia, una mentira, que daña y perjudica. ¿Bien? Es para cuestionarnos, los que trabajamos en medio, hasta dónde esto es beneficioso y hasta dónde esto daña. ¿Sí? Porque retomemos que un claro acontecimiento de perder las elecciones en el 2015 fue convertir al candidato a gobernador en la morsa, en el rey de la efedrina. Que la justicia demostró que eso fue falso, pero sin embargo, Nick no es solamente un dibujante que hace gatitos. ¿Sí? Es uno de los vendedores de libros más importantes del país. ¿Sí? De la editorial, de la corpo. O sea, el poder no es algo chiquitito que tiene él. Totalmente. O sea, que salga y diga eso daña un montonazo. ¿Sí? Total, total. Incluso, ¿sabes a mí qué me sucede? Sí, la respuesta, Aníbal, porque es la causa de la morsa, que fue algo completamente amañatado por Jorge Lanata, que de hecho es todo tan obsceno, es todo tan subestimador de la inteligencia de la gente, que el mismo día que asume Aníbal Fernández, repiten el capítulo de la transmisión de Perismo para Todos, donde hablan de este caso, nueve años, seis, cinco años después, o sea, completamente arbitrario. Después dijeron que no, que era un capítulo especial por no sé qué mierda, completamente tirado de los pelos. Si la respuesta de Aníbal iba por el lado de... Ponele, callate, no, sos un tipo que le robó... ...y no, hubiera hasta tatuado a Aníbal. El hecho de que deje esa puerta abierta para tu Nick, con todo el... ¿Cómo la guarda Juan y pueda decir, che, el ministro de seguridad habló del colegio de mis hijos? Ahí digo, dale, boludo, si sos vivo, no entres en esa porque te van a querer cortar la cabeza. Eso es lo que a mí dije, ah, ¿qué al pedo esto, boludo? Mirá si no podíamos tener una salida mucho más inteligente. Eso me pasó a mí. Sí, obviamente, eso, estoy 100% con vos, es así, fue bruto, caliente, hasta lo podría haber dicho de otra forma, hasta podría haber dicho, che, yo veo que todo el tiempo publicás The Lord, y es una de las escuelas que recibe subsidios, estás en contra de las garrafas y estás a favor The Lord, o también hay que sacarle el subsidio a The Lord. Obviamente es una cuestión de forma, pero me trajo esta cuestión de que te digan a vos que sos el rey de la efedrina, que te digan mentiras, daña mucho más que la forma de algo que podría haberse dicho de otra manera y que podría haber sido redituable para todo el Estado, para el país entero, ¿no? Decir, bueno, che, ¿qué estamos haciendo con las escuelas privadas? ¿Por qué estamos destinando recursos ahí? Sí, es más justo que pagar garrafas o los viajes egresados, o sea, se perdió de nuevo una posibilidad de discutir. Pero te pregunto a vos como comunicador, ¿qué te parece la ley de daño y prejuicio? A mí me parece que, no me preocupa la ley sino las interpretaciones, ¿viste? O lo que sucede con ella. A mí también lo que me sucede es, mirá, si extiendo, extrapolo el debate, porque tenía algo, ¿viste? En la punta de la lengua y esto que vos mencionaste, también me hace ver el prejuicio, digo bien, el prejuicio que añaden y que tiran y que escupen y con lo que dijo al principio, y ya no incluye a Aníbal sino incluye un tercer agente acá, que también sale dañado y desprestigiado de esto, con lo que vos mencionabas, Aníbal, incluso más socialmente que eso, mucho más profundamente que eso, que es la gente que recibe una heladera, que es la gente que se pone contenta porque el gobierno, porque el Estado, porque su municipio, porque quien fuere, ve que una persona no tiene una heladera. No tiene una heladera significa que no podés tener comida en tu casa, no podés contener tus alimentos, no podés guardar la comida de tus hijos, no podés tener alguien que te la preste o tenés que salir a... No podés tener una vida normal, sin una heladera no podés tener una vida normal. Si una persona que lee eso y dice, para mí el Estado vio mi situación, vio que mis ganancias no me permitían comprar una heladera, ni en cuotas, no estoy en situación, y me permite tener una, que me toman de estúpido, soy un descerebrado, que lo ven como un botito y le doy una heladera, entonces me parece una mierda eso que menciona Aníbal, porque mucha gente en total derecho por tener una bicicleta o una heladera, que son políticas de Estado, no es que están regalando aros de luz para hacer videollamadas, que decís, che, podemos vivir sin esto, tranquilo, podemos discutirlo, no sé si lo más o menos, pero podemos vivir sin eso. Es una buena medida, en cuarentena hubiera sido buena. Pensalo Alberto, pero viste que el prejuicio muchas veces lo vemos como algo unilateral, bueno, Nick ofendió a Aníbal, Aníbal ofendió a Nick, no, Nick ofendió a mucha gente con ese comentario, más allá de lo que pasó con Aníbal, no sé si me explico o me fui a la mierda, vos decime. No, 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 está perfecto y se hieren susceptibilidades y es el daño, es la batalla cultural, o sea, es ni más ni menos que eso, y también hay una cuestión con esto que ataca a Nick, hablaba con unos amigos y me dice, pero no, esto no mueve el amperímetro, no quita votos, lo que pasa en Twitter, pero sí sirve para lo que es la construcción de un personaje, que ya viene siendo laburado, desarrollado hace años con Aníbal, con Aníbal, que es una pata fundamental del gobierno, que es esta cuestión de la bucón, y es información, vos vas tirando un granito de arena, otro granito de arena, otro granito de arena, y sirve para el gran relato que sabemos que van alineados y con una clara intención, esta cuestión pasa por todos lados, ¿no? Totalmente, totalmente, es la construcción de la subjetividad también que se hace sobre el gobierno, en este caso sobre gente que, bueno, a ver, Aníbal Fernández muy probablemente haya, si no es que la ha perdido la elección, ha perdido un importantísimo caudal de votos por una campaña, desde un medio concentrado, medio concentrado que, bueno, hoy hablábamos en barullo político de esto, es como que todo vuelve sobre lo mismo, ¿viste? Hay una cosa en la facultad, que como una especie de voz populi, que vos, aunque hagas una materia u otra, hay un momento donde se conectan todos los autores, donde un autor de una materia se conecta con otro, es algo muy lindo, hay un simbiosis, me sale a decir que es. Bueno, acá no es algo lindo, sino algo espantoso, todo tiene que ver con todo, todo se termina combinando, ¿en qué sentido? Vos ves la capa, la capa, en términos de Photoshop, la capa de Aníbal con una campaña en su contra, que él dejó un estigma de por vida, que es Aníbal es el rey de la efedrina, incluso cuando se comprobó que no es así, que nada que ver, hay gente que cree que Aníbal es el rey de la efedrina, punto. Eso partió de una estrategia política desde el grupo Clarín, el grupo que hoy monopoliza los debates de los candidatos a diputados, entonces es todo el tiempo una regresión infinita sobre los mismos agentes que concentran el poder. Creo que también esto que pasó con Nick, Aníbal por ahí, desvirtúa un poco eso momentáneamente, digo, podemos retomar la pelota tranquilamente, pero si vos te volvés sobre tus pasos, decís, ¿del 2015 para acá no perdimos un carajo que esta gente siga teniendo el monopolio de los debates? ¿Es eso lo que me frustra y lo que me pone un poco de escarrabia? No sé a vos qué te sucede. Sí, y siguen teniendo el monopolio y nos siguen marcando la cancha, o sea, que Cristina es corrupta por más que la justicia lo diga, le chupa un huevo a la mayoría de los argentinos, va a seguir siendo una ladrona, y eso condiciona al día de hoy, o sea, que Santoro esté como candidato es parte de esto, o sea, es necesario meter a alguien que no sea 100% kirchnerista, que Alberto sea nuestro presidente también tiene que ver con esto, o sea, nos marcan la cancha, o sea, no nos dejan ser libres, o sea, ¿hasta dónde somos 100% democráticos con un monopolio de información, no? Sí, sí, sí. A ver, tenemos otros temas también para pasar, pero está peor hablar de esto porque es también una semana en donde lo mediático tuvo un rol desde muchas aristas por el debate, por lo de Nick y Aníbal, también por esto de, bueno, se incorpora Gabriel Laceruti como nueva vocera del gobierno, parece que ese va a ser su cargo, lo repasamos antes de la columna y también quería consultarte, casi digo concentrarte, no concentremos más nada, consultarte, en el sentido de que, bueno, vos debes saber, en Estados Unidos está la secretaria de prensa que marca la agenda, acá tenemos la idea de que el jefe de gabinete se encarga de atender a la prensa, cuando el jefe de gabinete tendría que encargarse del gabinete, el comentario de la prensa tendría que provenir de otro lado. Hace mucho que no le ha sido a Gabriel Laceruti, capaz es una gran vocera, capaz no, no tengo idea. Quiero entender que esto va a mejorar lo que es la comunicación del gobierno cuando venimos de dos gobiernos que su fuerte no fue el rol, el trato con los medios, más allá de que Macri fue tremendamente favorecido y Cristina no, ni Macri ni Cristina se caracterizaron por dar entrevistas a periodistas durante sus años en el gobierno, periodistas que no sean afines a ellos. Capaz esto abre una puerta, no sé vos si sos optimista sobre esto o crees que es más una jugada para el centro, vos cómo la ves? Yo creo que no es una jugada para el centro, es una vuelta al núcleo duro, cada si se quiere, usando titulares kirchneristas y nada, es una táctica para probar, ya no de cara a dentro de un mes que van a ser las elecciones, sino para testear lo que van a ser las próximas elecciones, o sea, que tampoco... Pero bueno, si ponías a un NN no hacías nada también, o sea, era necesario poner a alguien que tenga actitudes de vocero. Después lo vamos a ver en la práctica, o sea, no hay que ser crueles tampoco con Gaby para condenarlo, o sea... Y qué tanto puede hacer una persona frente a un monopolio, volvemos a esto, o sea... Me quedó, de nuevo, el tema del debate ayer. El tema del debate ayer era una forreada, primero que lo haga TN, y todo, o sea, uno me imagino que habrá sentido lo mismo, decir, esto está tan armado todo, desde la ubicación de los personajes, de los temas que se fueron a debatir, por más que Santoro haya chisteado, no iba a tener chance de armar cuáles son los temas que se van a tocar, o sea... Duele, no sé, duele la bronca, decir, bueno, ¿para dónde vamos con esto? Viste en Twitter también la cobertura de Chequeado, también haciendo recortes de qué fue verdadero, qué fue falso, eligieron temas que a nadie les calentaba, es tan grande que no sabés por dónde encarar. Justamente estaba leyendo hace un ratito que Twitter va a sacar una nueva extensión de aclarar cuándo las noticias pueden ser dudosas o falsas, ¿sí? Como justamente como hace Chequeado. Ahora, pasará en el caso del tuit de Nick, que le dice el rey de la espedrina, volvió de nuevo que hasta dónde va a llegar la libertad de expresión, o vamos a caer porque si Macri se fugó 55.000 millones de dólares y no fueron 55.000, fueron 56.000 y va a parecer eso como falso. Total, total. No sabemos, el poder es... Sí, sí, total, y es genial también porque algo que sucede es, cuando se perdió las PASO, uno decía, bueno, ahora perdimos, lo cual es cierto, perdimos porque la gente no tiene plata para comer, no tiene plata. Los que tienen plata para comer, no tienen plata para darse un gusto. Los que tienen plata para darse un gusto, tiene que ser un gusto súper baratito, gasolero. Y hay gente que directamente está revolviendo los tachos de basura y el gobierno no lo ha sabido atender, atender lo que fuera. Entre otros temas habla de eso. Ahora, entendible, la prioridad número uno es que la gente pueda comer cuatro comidas diarias, tenga buena educación, buena salud, prioridad número uno indiscutiblemente. Una vez que decís esto, decís, che, bueno, hay un montón de políticas que estaría bueno repensar que están frisadas. Leas el ley de medios. Y cuando decís ley de medios, no, 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 ley de medios, no, no es el momento, pará, pará, que estás loco, no, ahora es el momento de tal, 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 tal. Pasa eso y un día llegamos y el único debate entre candidatos es en TN. No en una universidad, no en una plaza, como puede ser la que está todo el tema de la pandemia, no en un microestadio, poné el título que quieras. Es en todo noticias con moderado y con preguntas seleccionadas por gente del grupo Clarín. Ahí donde yo digo, viste, Salame, que está bueno hablar de ley de medios, que no es que, si hablamos de ley de medios, dejamos de decir que la prioridad es que la gente coma. Pero eso donde yo digo, che, realmente queremos que solamente hay que exigir, viste, como un ticket. Usted puede exigir solamente una cosa por vez, después más no. Ahí donde yo digo, che, si no dormimos, después no nos quejemos que el debate es en TN. No sé, viste, esa relación que es inevitable. Acá en Rosario, ayer el debate fue en la Universidad Pública. Mirá. En la Facultad de Ciencias Políticas. ¿Debatieron los candidatos diputados? Sí, 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 a concejales. Y senadores fue también en otro espacio de la Universidad Pública. Y sí. Yo lo seguí en YouTube. ¿Sabés cuánta gente había mirándolo? ¿Cuánto? 400, nadie. O sea, es también una cosa que vos decís, y si hubiera pasado por el Canal 3, que es la Cuerpo acá, y se hubiera visto más. O sea, es también sensible, difícil, es una construcción que todos somos parte, ¿no? Pero bueno, sabemos que dejárselo a Bonelli fue el que ayer como la cayó a Cerruti, o sea, esas cosas. ¿A esa parte, a Cerruti o a...? ¿Esa parte no le necesitaba a Cerruti ayer en el plató de TN? Eh, claro. No, perdón, Miriam Berman. Ah, Miriam Berman. Ahí está, ahí está, sí, sí, sí. No, no, nos quedamos con Cerruti, nos quedamos con Cerruti. Sí, sí, sí. Incluso un debate que les quedó grande, digo, pero retomo esto que dijiste, es cierto lo que decís vos, digo, no es solamente, che, bueno, que Clarín no lo haga más, que lo haga la TV pública, listo, me voy. No, no. También está en nosotros comprometernos con esas causas, y no, no se va a poder nunca, ¿no? Sí, 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 exacto, y nada, y de nuevo, qué sé yo, la gente quiere la plata, es como vos decías, las cuatro comidas, y enfocarnos en eso, pero bueno, estamos hablando justamente de comunicación, de ver qué herramientas, cómo construir para adelante, ¿no? Nosotros acá, voy a hacer la aclaración, siempre tenemos como una batería de temas, Lisandro tiene una batería de temas, pero es inevitable que nos gane uno, porque justamente fue muy interpelador, ¿no? Me gusta, me gusta escucharte, o sea, si habíamos hablado de otras cosas, y nos fuimos de tema, Tevi. Pero de eso se trata, yo igual quiero felicitarte, creo que lo tenemos por ahí, saliste en el destape, nos podés contar que has estado, el Navarro citó tu tuit. Sí, pasó, bueno, justamente volviendo a la universidad pública, y el cipallismo de una persona que no se fue a Italia a estudiar, y subió un tuit diciendo, ay, qué hermosa la universidad pública acá en Italia, y mostraba, y era la gran cosa, ¿no? Y ahí está. Primero, ya en la facultad pública italiana, conclusión, todos los que administran y defienden a la universidad pública argentina, tienen que estar presos. ¡Qué forrada es ese tuit, por Dios! Sí. Y mirá, hay un ascensor con vidrio, qué bárbaro. ¡Oh! Hay escalera, no, acá no hay escalera, acá tenemos que subir saltando, dale. Sí, 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 sí. Y citan un tuit tuyo, o sea, Navarro te eligió como bandera para defender la universidad pública, ¿no? Sí, y nada, me escribió el rector acá de la UNR. ¡Eh! ¡Qué buena onda la de Rosario! Sí. Ahí lo tenemos, mirá, Lisandro Aira, arroba Lisandro Fono, por cierto, tenemos lugares horribles, irónicamente, en Rosario de la UNR, y elegiste muy piola la foto, sí. Sí. Llegaste, la pegaste. Sí, quedó muy linda la fachada, esa es la facultad de Humanidades y Arte, Sí, 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 nada, terminé saliendo en Navarro y recibiendo el óxido de un radical, pero bueno. Básicamente un día en el gobierno, un día en el gobierno. Sí, sí, sí. Lisandro, gracias total por esta columna que siempre nos permite hablar realmente de temas de comunicación, de como nos gusta hablar de la comunicación, que es con la política, intercruzándola permanentemente, y el jueves que viene la seguimos, que seguramente nos seguirán dando más material para hablar. Gracias a vos, Tevi, saludos a todos los chicos. Saludos. ¡Ah, a ver la mano! ¿Qué tengo? Tu otra mano. Esta. Acá. ahí, mirá, ah, para acá, para acá, para acá. De otro lado. Ah, es un cabo. Acá, acá, mirá, choque los cinco, ahí, ahí. Mirá, te traspaso, mi mano llega a Rosario. Mano larga. Mano larga, chico. Querido Lisandro, nos vemos con esta tecnología de punta. Me había dado cuenta, verdad, la mano llegaba a Rosario. Mirá, acá se me va, mirá vos, qué fuerte, qué fuerte es esto. se me va la mano en el croma, qué fuerte. Me voy a poner la, bueno, sigue, sigue ahí, le estoy roguendo. Va a haber un corte, va a haber un corte antes que la mano se vaya más.